porque yo desarrollé el glutamol y pude hacer mi fortuna. Envidia, porque conquisté a la mujer que tú querías, pero con la que no tenías ninguna oportunidad, aunque vinieras de una familia de abolengo. No metas a Brenda en esto, que ya no tiene nada que ver. Como sigas intentando perjudicarme, te juro que te vas a arrepentir, Norberto. Y otra cosa, deja de mandarle mensajes a mi hija para meterle veneno en mi contra. Eso tampoco te va a servir de nada. Si todo el mundo tenía vitalidad y tú eres el amante de un ingeniero le salió más caro. Pero aunque en el hospital es más caro, también hay gastos de medicinas, bueno, hasta los taxis para venir acá. Se va juntando con la deuda del alfabeto. Tienes la enfermedad de Wilson. Dejaste pasar mucho tiempo sin atenderte. Y ahora vas a necesitar un trasplante de miedo o te puedes morir. ¿Qué hubo? Nomás quería recordarte que ya se les viene la fecha del próximo pago que me deben. Espero que no se te haya olvidado. No, no, no se me ha olvidado. Mejor ya vete a guardar. Traes una carita que... No necesito que me diga ni qué carita traigo y mucho menos que me diga lo que ya sé. Mire, yo tengo un compromiso con usted y yo no sé cómo. Pero en el próximo pago le voy a liquidar toda nuestra deuda. Sácate. Busca cuates de horas. Uno que se llama... Dimi Wills. No manches, tío. ¿Qué nombre es ese Dimi Wills? Qué ridículo. No te burles. ¿Por qué? Es uno de los chavos que da pláticas en la alcaldía. Sí, ya vi. Aquí lo tienes. Tú Dimi Wills. ¿Ya viste? Ahí está Gema. ¿Ahora sí ya la recordaste? Pues más o menos. Como que me suena su cara, pero no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tanto hacen? Localizando a uno de los muchachos que dan pláticas en la alcaldía. Ah, súper. ¿Y cuándo vamos a una de sus ponencias? Pues... ¿Qué pasó? ¿Saben qué? Ya estoy muy cansado. Yo creo que me voy a dormir. Pero que descansen. Hombre, gracias. Hija, ya me anda por regresar a la chamba. ¿Tú crees? El que mañana regresa a chambear soy yo, ¿eh? Porque Eric se ofreció a quedarse mañana contigo. ¿Cómo la ve, mija? Ay, mi hijo. Hoy me dio un dinerito para mis medicinas. ¿Tú crees, mija? Sí, yo creo que mi hermano no gana mucho en ese bar, pero qué bueno que ya esté cooperando, ¿no? Sí. Pues digo, qué bueno que ya esté cooperando, ¿no? ¿O tú cómo ves, mija? ¿Eh? ¿No? ¿A poco no están chidas? Sí, pero... ¿Eso para qué, tú? Pues, ¿cómo que para qué? Para el Reven de la señora Minerva. ¿Cómo? ¿Quieres ponerte esa máscara? Sí, no, pues para que la amiga de la dueña, la tal Yolanda, la que me demandó, no me vea la cara. ¡Oh, oh, oh! No, sí, mi Eric, ¿eh? Ahora sí te volviste loco, mano. Traje unas máscaras. Pues tú también te la quieres rifar y le entras a que hagamos acá de parejas de luchadores, ¿eh? Como a las películas, hermano. Seguro esas ñoras aflojan harto varo con tanto show. Aquí la que debe de quedar bien satisfecha es la señora Minerva, ¿eh? Y por eso no quiero que Yolanda venga a fastidiar el numerito. Nah, con la máscara ni te va a reconocer, hermano. Y aparte, ahorita ni se puede parar. Con eso de que anda ahí tu guida... Tu guida, tu guida. Pero bien que estiró la mano para quitarme lo poquito que tengo. Si por culpa de ella no pude apoyar a mi familia así como yo quisiera. Darío, se me hace que ni tú ni yo vamos a convencer a Rodrigo para ir a una de las pláticas de la alcaldía, aunque... Aunque, pues, ¿sabes qué se me está ocurriendo? En una de esas, el tal Dimi podría venir a hablar con él. ¿Dimi? ¿Quién es ese? ¿Ah? Estoy muy preocupada por Javier. Me estuve llamando toda la tarde y no me contestó ni respondió ni uno de mis mensajes. Pues en los laboratorios ni siquiera se paró. Qué sí mismo. Lisandro, ¿no le habrá pasado algo malo? Y si volvió a... A lo mejor se enfermó y nosotros aquí tan campantes. Relájate, mi amor. Ya sabes cómo es él. Y por favor, no seas tontita. No empieces a disculpar la eterna irresponsabilidad de tu hijo. Solo te pido que cuando aparezca no vayas a ser muy duro con él. Como padre, yo ya no puedo decirle nada. Pero como su jefe envió a Genelab, él tiene que cumplir como lo hacen todos los empleados. Empezando por Fabiola. A ver, ma, seguramente Javier debe de andar enfiestado o con una cruda espantosa. Ya sabemos lo desubicadísimo que está el pobre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! El show de esta noche está dedicado para la mamacita Minerva, la cumpleañera de hoy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cincuenta y cinco y disponible y con dinero! ¡Con ustedes, el sexy y rudo luchador Cuervo Escarlata! ¡Gracias! 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 Don Heriberto ya inició el trámite de divorcio. ¡Ay, mira! ¡Hola! Ya me llegaron los rumores de Radiopasillo de... ¿Ya les conté de que subía su mamá a la micro? No, no, no. Venía gritoneándole al chofer. ¿Por qué se están pasando todos los saltos? ¡Va bien rápido! ¡No manches! ¡No, no manches! ¿De veras de veras ponerte a la gritonista con los de la micro? Mis respetos. Mis respetos. Sí, me quito el sombrero. Yo no me la puedo ni imaginar, de verdad. ¡No! ¿Quién? Pregunta quién es. No pregunto. ¡Oli! ¿Se puede? ¡Mamita! Pásale. Me ha dado tu gusto verte. Sírvete, por favor. No, muchas gracias, mi mamá. No, gracias. Yo quería hablar contigo, Oli. Digo, pues está padrísimo que vivas aquí y todo. Pero... ¿Pues qué somos? ¿Desconocidos? Es que literal vives enfrente de nosotros. Ni un text you. Perdóname, hermanita. Es que... Nunca estuve en mis planes quedarme a vivir aquí por mucho tiempo. De hecho, la idea era desmobarme. Ay, perdóname. Ya, perdóname. Sí. ¡Sí, perdóname! ¡Qué bonito! Pero... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira qué bonito, ¿eh? Esta vez sí sacaste tus mejores pasos, mi hermano. ¡Eh! ¡Eh! Palaste como nunca en tu vida, bro. Felicidades. No, pues lo que sea para desenmascarar a esa estafadora. Ahora sí me la voy a atorar a ella y al gandul de su marido. Gracias, mi amigo. No le quede, mi hermano. Con gusto. ¡Hola! Ay... Este... Yo mejor me voy, mi hermano. Porque parece que la festejada ya quiere soplar las velitas de su pastel. Te mando el video, ¿eh? Sí. ¡Adelante! Gracias. Gracias, Jesús. ¡Ay! Hoy sí me muero de ganas de soplar las velas, pero sobre todo de darle una morditota al pastel. ¡Uy! La verdad, fíjese que no traje pastel, pero si quiere, ahorita voy por él. El pastel eres tú, patrucho. El pastel, el regalo y la piñata. Los tres en uno, mi rey. ¡Ay! 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 ¡Qué gracioso es usted! ¡Ya! ¡No seas penoso! ¡Vente conmigo a mi casa, Eric! No te va a doler, pero te juro que te va a encantar. ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Qué carita, eh! ¿Tomando café? ¿Pues que no dormiste nada o qué? Nada. Pero no te preocupes, reina cuaja. Yo me quedo a cuidar a mi mamá para que tú y mi papá se vayan tranquilos a la chamba. Eso de tranquilos, tranquilos, quién sabe. Me preocupa. Ahora que mi papá regrese al trabajo, pues se entere del chisme ese de que ando con el niñero en el sandro. ¿A poco siguen con eso? Sí. Y la verdad es que no me animo a contarles lo que están diciendo, sobre todo a mi papá, por cómo es, ya sabes cómo se va a poner. Oye, ¿y quién crees que haya empezado con ese rollo, eh? Porque eso no viene de un malentendido, eh. Viene de alguien con intención de fregar. No sé, no tengo ideas. Para mí que si dejas las cosas así, al rato ese chisme se te va a volver una bola de enllave. Ya sé, Eric, ya sé. Pero, ¿qué? A ver, lo único que se me ocurre es hablar directamente con el ingeniero y contarle. Y ayer lo busqué para eso, pero no estaba. Y no sé si eso va a ayudar o va a empeorar las cosas. En fin, ya me tengo que ir, hermanito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dis구� вч. Chao. Un saludo. Seema. Un saludo. Seema. Guadalupe. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Entonces... Haz seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.